¡Ay! ¡Me enojé! ¡Me cago! La ulti arena me vale invisible, ¿no? Eh, sí. Y también te cura. Enemigo detectado en B. Un jugador en pie. ¿Qué porquería de personaje es este? ¿Pero sí estás estremeando? ¿Cómo? ¿Por qué sabes? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Se me llega la antificación. ¿Tanto lo hubieras acochinada, güey? Sí, se recarga por cada kill. ¡Ah! No mal. Necesito un drop. Nadie tiene esa cantidad, güey. Ni modo. Toca cantidad. No, no, no. Estás meando. Güey, Agile, ¿no te pueden meter? Multa. Por no poner tu número de R. ¿En qué? En el streamer. No, yo no te género ingresos. No, chuches. Necesito una, hasta ahora. Si lo donan ahí, sí. Hay que donar, le voy a poder ver tan preso. Espera, aún no dejan donar hasta que no se... ...que gastar. ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué mala ropa, wey! Última ronda de esta mitad ¿Cómo lo supo? Gástenlo todo antes de que se acabe. Bueno, volvemos al principio, wey. Con la marcha. Donde todo empezó. ¡Andando! Mira de acá. ¿Dónde? Un enemigo sigue viejo. Está hasta atrás como pein. ¡No pein! ¡No pein! ¡No pein! ¡No pein! ¿Será? ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Menos 70! Ya está atrás rey. ¡Buenísima! Espera a tocar. Mira ese cobol, la pelota. ¡Oh! Este personaje está roto. Dispara más rápido. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Lo siento. Solo hay para mí. Tómalo. ¿Verdad? Esto parece que sirve ahora, wey. Si ya no se puede entrar por el túnel. Ah, para irte para la izquierda. Ah. Hmm. Jejeje. ¿Tocan? Arranquen esto. Disculpa, te he plantado. Eh. 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 Nos vemos. Cargando. Ahí está una espalda. Ayúdame. Cobertura. Un enemigo. Un enemigo, chico. Un enemigo. ¿Cómo aguanta? ¡Todo malo, wey! ¿Cómo aguanta? Uy, mira esto, wey. What? Qué loco. Un enemigo, cierto. Un magnum de verdad. Y suena muy chiquita cuando le das vueltas. Qué bacán, wey. Qué bacán, wey. Uy, mira, mira. Cógela, cógela, cógela. Vámonos. Dale y, dale y, dale y. Oh. Pasa, 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 pasa. A volar. A volar. Loooooooool. Wey, qué loco. ¿Qué? Revelando zona. Tengo el espíritu. Los encontré aquí. Enemigo detectado. Enmigo. Cortando su visión. Tengo la espíritu. ¡Oh, d cruce! ¡LA SHERI! ¿Está cojado del... SOMA? ¿Del Sama? Solo son jugadores. Planta, planta, planta. Buena. Oh no. Eh... Está atrás reina y gata ahí. Fuck. Voy a atacar. Último jugador. Hasta atrás. No zombies, no zombies, no zombies. ¿Qué? Está hecho de diamante ese tipo, güey. Un fucking jet. un poco más que la verdad. Ya está, un poco más fuerte. Bueno, antes de ver si vamos. ¿Qué? Perdiste el ramón de Slashery. Más malo, gracias por haber dado cuenta de que te amo. Según el ramón de Slashery. El ramón de Slashery. Te acaben de llevar a la puerta. El ramón de Slashery. Más malo de la puerta. El ramón de Slashery. Te quedan. Una cosa grande que te damos. Te damos lo menos. En mi boca está en la piscina en el que está haciendo esto... ...que tengo unos hieros a la banda, yo lo puedo decir... ...que lo tengo que ver... ...que lo dijo que era... ...está fino... ...que siento en pena... Vale... ...está que se pide... ...está bien, estoy muy bien... ...enemigo detectado en el... ...ha aparecido en las pibes, que chuche... ...enemigo detectado en P... La madre No, pon la espalda No No La sombra se me sale No 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 Nosotros somos plantados, vamos Se te pido, se te pido, se te pido, se te pido Se te pido, se te pido, se te pido Corre Pfff Ya quisieran poter la chafana Pfff A que la liga, tío, a que la liga, a que la liga A que el dito, no hay el día No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay, a lo de los que me da miedo Tiene pérdida, choro Amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y ahí ahora? ¿Y ahora? No, que solo tú estás arriba, güey. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, chuche! Queremos buscar otra esquina, una donde saquemos la primera ventaja. ¡En tanto! ¡Ah, intentemos en esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ayuda, mamá huevo! ¡Ayuda! 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo salvamos, güey? ¿Cómo? ¡Ayuda, mamá huevo! ¡What?! ¡Vámonos! 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 ¡Enemigo detectado en fe! ¡Ciegos y dios! ¡Los que es la visión! ¡Soy! ¡El Cazador! ¡Me pate! ¡Me pate! ¡Buenísima! ¡No! 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 ¡Tienes pistola nada más! ¡No le hace falta más! Escucha su madre... Ya la viste, ya la viste. Entra, entra, entra Sai. Entra Sai, no la busques. Entra Sai, reina. ¡Lanta! ¡Lanta! ¡Ay, este mamá huevo! Papá hace que nos tiramos una partidita, no joda. Punto y gana. Acabemos con... Ni siquiera de rank, él mismo lo dijo. Necesito algo. Mira, hay que caer con 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo más rápido, papi. 1, 2, 3. Pero si ustedes están en el 2, wey. 1, 2, 3. Ah, madre, wey. ¿Qué está pasando? A lo mejor no estamos con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que pasó? ¡Diviértanme! No. ¿Qué pasó, lo chico conmigo? nooo nooo buenísimo hay un medio A la derecha, a la derecha, a la derecha Pila eh Lo tenemos De nuevo No, 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 no Uno, dos, tres Uy, ahí está Y cao, 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 cao Mantemos a la conde 133 arriba Uno, dos, tres Puta madre Ya le teníamos Si se muere el fénix y me cojo su baño Los encontré Uy, ¿y le fue? Yo a su madre, güey No, pero el fénix, que lindo ¡Ah, ya no! ¡Aaah, aah! ¡Ah! ¿Cuál es el plan? ¡Vamos! Ya viene, ya viene Ya terminé con vergüeya, puedo jugar Uno Dos Dos Tres No papi no Uno Dos Dos Tres ¡Ya! ¡No! Por eso ¿Y que se puede subir y finir? Hasta el techo invisible, si Tres ¿Cambién tiene un espectro? ¿Ah no? ¿Cómo? No entres tanto, me metido, no entres tanto No entres tanto, paz Tiene, tiene guante la de tipo De aquí, ya ¿Cómo? ¿Cómo? A mí se lo mismo ¡Estaba ciega, güey! ¿Cómo? Oye Alonso, ¿por qué rollías como Operator, güey? ¡La seguí! Te miré un tiro en la cabeza Oye, Giro, Flay Jajajaja Jajajaja Buena, me digas ¿Qué tenían algo más que ofrecer? ¡Eres un tonto fracasado y un mierda! ¡Eres el perfecto centro de todo lo que yo haga! ¡Eres una! 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 ¡ Voy a llamar a Roblo a ver qué dice. Güey, ¿no podemos jugar? ¿Qué fue? Es normal. Oye Siri. Llámale a hermano de Albert. Llamando a hermano de Albert celular. ¿Cómo chucha en él de hacer trabajos esta hora, güey? Le están robando a Raúl. A ver, voy a tener agua por mi trajera. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, es como un reciclado de varias habilidades. No, 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 no. Pero es nuevo, güey. Lo que sé es que sí está bien rota. Eso es tú, me parece R, güey. La cara es que este tipo no se regenera vida, güey. O matinas todo lo que haces, güey, o nunca te curas, güey. No, 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 no. Han cortado la luz a toda su cuadra ahí, sí. ¿Para qué no pagan? Le dimiro. No, 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 no. 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 Ahora si yo llego la pijella, no pueden decirme nada. A ver, equipo de la aeronada, dispara para lanzarla, o se dispara al secundario para lanzarla por debajo. La aeronada explota al caer y fuerza a los agentes que se encuentren en la zona a agacharse y a moverse con lentitud. Equipa un sensor sónico, dispara para desplegarlo, los sensores... ¿el sensor vigila una zona? No, 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 no. Voy a echar a la rota, me huele bien. Ya. Me huele. Es para una tarea aquí. ¿Cómo? Nada. No se cae nada de más contenta de que se pierda. Bluetooth. Opto. Tipo. Excelente. Eyrak. Si. SEX es. год. No se cae nada. Tiens. Socleo por 11,600. competento. Tame. Anforo. Gracias. ¿Esta es la trampa? Ok. ¿Y qué es lo que es? Esta es la granada. Y este es el sensor. A ver, ponlo. ¿Pero qué hace este sensor? El sensor dispara, ya. El sensor vigila la zona, busca nervios que evitan sonidos. Conmoción de las zonas y deshidratas pisadas. Ok, hace esto básicamente. Funciona igual que la cypher. ¿Y si camas? Sí. Lo que no entiendo es cómo funciona esta granada. Su utilidad. ¿La granada no es la de que pone un escudo? No. ¡Uy! ¿Qué están todos, chico? Se rompieron el sensor, güey. TK. ¿Qué está aquí? Yo tampoco puedo pasar a esta mujer. Un enemigo siguiente Cámara desactivada Donde tu vida están viendo secretos La sinfonía de la muerte No se preocupen Se acostumbrarán Sensor desunido listo Sensor desunido listo Conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que pena, Dios Ay, no tiene rango El sensor desunido Puedo irme hasta el otro punto Y no se desactiva Wow ¿A dónde? Como era echándote Como era echándote ¡Suscargas! 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 ¿Qué me has hecho? Ah, ¿que te pegaste a mí? ¡Sí! ¡Ah, LOL! ¡Ah! Nos cagó a todos los skype ¡No! ¡Últimos jugadores! ¡Wow! ¡Se dan pues! ¡Pam! 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 A la cabeza ¡Vamos! ¡Llévenme a la línea de fuego! ¿El Real Halo? O sea que la granada te obliga a agacharte ¡Loco! ¡Aaah! 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 ¡Suscargas! ¡Lanzando red! ¡No te levanto! ¿Qué chucha pasó ahí? ¡Suscargas! 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 ¡Sí! ¡ hose smart! ¡Suscargas! Escuchando Y aún no he visto la E3 No se como se tira, le da miedo No solo apuntar un champ y ya lo empiezo a se fundar Creo que no. Se puede esquivar y y en la casa y 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 a ver que que encuentre en contacto el enemigo atrapado es arrastrado por un sendero de nanocables y movilidades y llega al final pero pero como mierda lo lanzo osea como se donde lanzar lo tengo que saber no está la gente no me dice donde y 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 escucho borroso y 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 la mentira ay 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 bueno bueno que no 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 y y y y